¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. En sólo unos instantes estaremos viendo un partidazo, Santos, frente a Fluminense. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? ¿Cómo se explica esto, Fernando? Un equipo que pensábamos que podía ser campeón ha tenido un pésimo inicio. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. La última jornada, este equipo cerró con empate de visitante. A ver si hoy pueden reaccionar y arrastrar ese momentum para conseguir un mejor resultado. Un resultado mentiroso porque creo que merecía la victoria. El uno a uno deja las cosas en tabla, pero hoy tiene que salir a sumar de a tres. De acá nos vamos, señores. Arronca el partido. Entre zona de peligro. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Qué lujo de gol, Marito, es que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Después del gol, el técnico de los más contentos por fin tiene ventaja el equipo. El partido que recibe su primer gol. ¡Estamos uno a cero! ¡Epa! ¡Este es buena! Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Torres! ¡Esta pelota la lleva pegadito al pie! ¡Y se va, y se viene, y se va, y se viene! ¡Y ahí la tiene y no la pierde! ¡Una maravilla! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Torres! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Este será tiro libre! ¡Con esta tarjeta amarilla el referíble amarra el juego brusco y a tener cuidado de que más! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Torres! ¡Quizás por acá encuentra la oportunidad! ¡Ahí está la pelota regresando! Y así le pega la pelota Una atajada tranquila para el arquero Torres Sigue sin parar, gana Terreno Le va a pegar Este arquero es una muralla La pelota se aleja Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Intentó lo que parecía imposible Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera Era el de la tranquilidad Por eso la carita en el banco Torres Transporta la pelota Zona de ataque Sigue con la pelota Le sacan el balón y se escapa Lleva la pelota Zona de peligro Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Gana la pelota en la banda Es una gran intercepción de pelota Va de nuevo con la entrega Estaron viendo estrellitas Tiene mucho espacio para la banda ahora Va a tirar el cinto Lleva peligro Entra el zona de peligro Eso es falta No hay duda Le están achicando los espacios No puede salir Se acerca y crea peligro Ahí está la pelota De cualquiera Buena carga Juega el balón de vuelta Torres Algo de bueno Venía mostrando La edificación del juego La perdieron Se viene el bombazo No está para nada contento Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Torres 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 ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ojo, Caristo! ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! ¡Tres! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! El árbitro se fije, están todos en la cancha ¡Arrancamos! Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Aquí puede haber una oportunidad Fácilmente se limpia del contrario La tiene y está Gran atajada, pero sigue el juego No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral ¡Torres! ¡Uh! Mucha ambición en ese disparo ¡Uh! Entra el jugador y quizá tenga una Y ahí tiene la pelota de nuevo ¡La tiene en el área! ¡Ah! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo No puede controlar el balón ¡Torres! Atentos que lo están ahogando con la presión Pierde la pelota con el rival Se van acercando, vino una oportunidad clara De nuevo se apoya en su compañero Quizá por acá encuentra la oportunidad Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Tiene la pelota atadita a los pies Gran oportunidad en el tiro libre La pelota que no logra superar la barrera ¡El puño del arquero! Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo ¡Se abre espacio y puede ser! ¡Es una oportunidad! ¡Es una oportunidad! Lleva la pelota a zona de peligro Otra pelota que completa un compañero Andado efectivo hoy No consigue robar el balón Y será lateral El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Transporta la pelota a zona de ataque Torres No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Se le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Mirá Fernando La bronca del técnico porque ese gol Hubiera dado mucha tranquilidad Le quedan 20 minutos al partido Esa pelota no es más de ellos Se acerca a zona de ataque Torres ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Se quedó sin recursos Torres Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Y la devolución a su compañero ¡Epa! Este es buena El balón está suelto Torres Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Torres Pierde el balón Se están prestando la pelota nada más Torres Lo han parado en Cico Aquí puede haber una oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gigantesca tajada Oportunidad de gol desde el córner Tsunami de oportunidades en el área Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Hay falta Es falta y será Tiro libre ¡Juri Castro! Sabían que era complicado Cuando cometieron la falta en el tiro libre Los castigan Será de los momentos que repasimos al final del partido Seguramente Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota Que por eso hemos visto un gol de otro planeta Le ha pegado de forma maravillosa Y por ahora la pizarra 2 a 0 Quizá por acá encuentra la oportunidad Tres minutos más le está sumando el árbitro Palón interceptado en la mitad del campo Palón interceptado en la mitad del campo Entra el jugador y quizá tenga una Están ganando fósil la pelota El árbitro pita el fútbol El árbitro pita el fútbol Anaralista que se mantiene la pelota El árbitro pita el fútbol El árbitro pita el fútbol El árbitro pita el fútbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El árbitro ya lo tiene fichado, lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. El árbitro acertó. Torres. ¡Epa! ¡Este es buena! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Se quedó sin recursos. Entra el jugador y quizás tenga una. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. A ver si le pega desde ahí. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Y devuelve la pelota. Se acerca y crea peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. El jugador recibe apoyo. Torres. ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! Frustrado, baja el delantero para recuperar la pelota. Al menos intentarlo. Esa pelota regresa. ¡Gran centro! ¡Le quiere pegar al arco! ¡Cabezazo que se va a afuera nomás! El cabezazo no había sido malo, Fernando. Pero esa pelota se fue muy lejos. Torres. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Torres. ¡Ley de la ventaja! El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ahí lo tienen, señoras y señores! Una de las mejores jugadas de las últimas fechas. ¡Un verdadero lujo! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. ¡Veamos de nuevo el gol que se despachará! 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 Puños Llegamos al medio tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Son dos equipos que están bien arriba y van a tener el derecho a subir a los puestos más altos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se acerca zona de ataque A colocar la pelota Porque se viene el saque de arco Se acerca y crea peligro Interceptando el pase ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Salta toda la margarina para tapar el disparo Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Tiro de esquina al centro Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión Quizá por acá encuentre la oportunidad Valor interceptado No han completado la jugada Sigue ganando terreno con la pelota Ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Torres Entre zona de peligro Avanza por el lateral Corre Bien Arquero sin el rebote Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota Se viene acercando Para romper el empate Se viene Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Transporta la pelota A zona de ataque Ahí se lleva la mocha tranquilo Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Torres Fácil recuperación del balón Muy buena manera de reaccionar Lleva la pelota a zona de peligro Saca la pelota a puños Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno, tranquilo Este es buen jugador Hace bien para despejar el peligro Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Y está todo listo para que se realice el cambio Esa pelota ha salido, ahí es lateral Se acerca y crea peligro Ha recuperado ya la pelota por su equipo Vos tras el cintri, es bueno Y el portero que salva el arco Ya está preparado el cambio El córner que llega ¡Costro! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Brillante la ejecución de juego Y el manejo de la pelota en este gol Lo han hecho todo bien Sacaron perfectamente ese tiro de esquina desde la derecha El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Se están enfrentando por la pelota Torres Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llego a esa pelota Ahí les llega, lo va a recibir Pero también les llega la marca Se acerca zona de ataque Esto muchachos Andan regalones hoy Cuenta que el Borussia Mönchengladbach Se mete en el mercado de fichaje Mario no lo hace Como un juego Van en serio Segundo Y ahí se otorga el tiro libre Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada Llegó con ganas de sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta ¡Le pega! ¡Mamita! ¡Mamita lo feo que le han pegado la pelota! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Se van acercando Viene una oportunidad clara Otra buena pelota un compañero Hoy está iluminado Transporta la pelota a zona de ataque ¡Torres! Viene un tiro de esquina El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Lleve el córner al centro del área Llegó la bocha al área y la rechaza Entra el zona de peligro Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Torres! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terrino! Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar ¡Aún les quedo tiempo! Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando ¡Torres! Quizá por acá encuentra la oportunidad Todo pelota en la barrida Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Más hombres en ataque No es sinónimo de más gol, Mario No, pero un movimiento como este era necesario Para mí el cambio es perfecto ¡Torres! ¡Epa! ¡Este buena! Le sacaron la pelota y la dejaron bien de estreguitas ¡Torres! Lleva la pelota a zona de peligro ¡Prueba a pegarle el arco! ¡El arquero y una actuación brillante! Se viene un tiro de esquina Con un gol Pueden terminar ya con el partido Y ahí se viene ¡Se viene el bomboso! Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Se jugarán tres minutos más en este partido Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Tienen la bocha y se van volando Y con esto Para romper ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.